Música Empezamos adobando las chuletas con un poquito de sal y pimienta La volteamos y así la seguimos adobando Música Luego en un sartén ponemos un poquito de aceite y ponemos a sofreír las chuletas Música 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 Las dejan que se sofean bien de un lado Luego la van a voltear de otro lado y la dejan sofreír otro poco más Pueden dejarlo de cada lado unos 10 minutos Música Luego en el mismo sartén Ya retirada la chuleta le vamos a agregar mantequilla azúcar morena ajo y pimienta roja Todo eso lo vamos a sofreír un poquito Y luego pasaremos a sofreír las chuletas en este sasoncito Música la dejan unos 10 minutos Y así quedaron nuestras ricas chuletas a disfrutar y a comer chuletas en ajo y azúcar morena y pimienta roja Espero disfruten esta comidita si la hacen en sus casas Música Música Música